Las cosas materiales se hacen usted, pero ya su vida ya no, ya no fue. Sí, porque lo material se hace cuando uno se decide, ya la vida ya no se hace. ¿Qué tal si te quedas así? Por ejemplo, lo machetean a uno, le vuelan un brazo, ya no queda bueno. Ya no va a quedar mismo. Un tiro lo dejan ahí sentado y ya. Ajá, te meten un tiro, ya no sentiste nada, te moriste. Va a un tiro todavía pasa, ahí no sufrió mucho, pero era un machetazo y sufre más uno con el dolor. Va que sí, y al final se muere va. Sí, al final sí. No se muere, pero no va a quedar bien, digo yo, si le quitan una mano o un pie. Legalmente, pues sí, imagínese que le meten un machetazo a uno, tal vez no es tan alentado uno, imagínese que va a quedar más con miedo. Es que de todo pasa en la vida. Por eso es mejor cuando uno la asaltan, puede mejor entregar las cosas que es la vida. De oponerse y no oponerse. Ajá. Porque si uno se opone a ellos. Ahí lo dejan. A uno igual siempre se lleva las cosas. Sí, ahí lo dejan a uno. Ajá. Pero todos modos, ¿qué se lo puede hacer? O sea, si vas a andar con otros cuates de que si ellos se van a oponer, a la ley tienes que oponer todos a ellos, porque más la onda dejarlo solo. Ajá. Porque yo anteriormente cuando yo fui asaltado así, me decían que él no tenía miedo, que no iba a dejar nada. Vamos, vaya Dios. Nos pasó lo que nos pasó. Ajá. Primerito estaba metido en el cañal y yo poniéndome. A mí se me metieron mi cuantazo aquí, casi que se me reventaban aquí. Ajá. Ay Dios. Y de ahí aprendí mejor de que, por eso se decidió que cuando te dicen así que están, que yo no tengo miedo, que no sé qué. Es paja. Es el primero. Sí. Es paja. Es el no tengo miedo se mira cuando realmente uno está en un problema. Sí. Esa me decía a mí. A mí estando en el punto ahí donde. Sí. Es que a mí me decía yo no tengo miedo. Me decía yo no le tengo miedo. Está bien, yo no tengo miedo, si me asaltan ahí sí que se van a ver conmigo. Está bien, dije. Es peor que no carga nada con que defenderse, nada, ahí queda. Cabal. Si tuviera uno con que defenderse, que lleva uno aquí y uno se defiende. Se defiende. Sí. Pero media vez no lleva nada, mejor con la mano en la cabeza y entregar todo. Sí, cabal. Aunque a uno le duela, pero todo más hay que entregar. Quedarse uno callado. Como dice uno, calladito se ve más bonito, dice uno mejor. Sí, porque a uno le duele que le roben su teléfono, o sea su moto. Sus cosas materiales que lleva uno. Sí, duele. Le duele a uno. Sí. Pero también si uno no para más que todo, si venís en moto y te vienen siguiendo y no paras. Ahí va. Te metes tu cuentazo desde lejos y te pega. Sí. Y la vez pasada me siguieron ahí en la vuelta colonial. Me venían siguiendo. Sonó la llanta, la trasera. ¿De tu moto? Ajá. Cuando hizo así. Vueltegato. Palabria de la carretera. Palabria. Pero la vía contraria. Sí. Es que a veces uno se salva de puro milagro. Sí. Porque la moto estaba nueva. Más que todo tenía diitas de haberla comprado cuando me siguieron. Sí fue. A la granja. Más que todo querían robar la moto. Pues sí. Como vieron que me fui volteando y se dejaron a la droga. Ay sí. Y en cambio ahí nosotros sí nos quitaron todo. Sí fue. Ajá. Cuesta con eso. Es que a veces dicen que cuando uno no tiene ganas de ir es mejor no irse. Cuesta con eso. Ajá. Es como que algo pasa. Siente. Uno va. Sí. Es que mire pues yo ese día yo como yo levemente en la baronera pues yo trabajaba con lo que caiga va. Yo ese día estaba en cosecha y un cuate me llevaba a mí y me dijo él ya había sacado su... Más que todo estaba en cheque. Sí fue. Y el otro día era mayor ya más que todo ya había sacado su boleta. Sí fue. Y me dijo ponete vivo. Y a mí me dieron la última. Y me deje. Me dieron una mala. No sé, Dios taká pero mi maldita ne Snaga. No, no he hablado nada. Michelle, ¿qué viste? Lo que está allá, ve. ¿Qué está allá? ¿Qué es? ¿Lo que está allá? Eso que está allá. Miren, ve. ¿Qué es eso? ¡Santo, Dios! Está grafiteado la pared. Sí. ¿De qué? Grafiteado. O sea, tiene letra la pared. La cara, Michelle. ¡Mirad! Casi no se ve, ¿no? Desde aquí casi no se ve. Para, para. ¿Qué es el trabajo? Para, para. ¿Y eso por qué fue? Para ver. Para ver, yo ni en cuenta. Yo no, 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 no. Yo me di cuenta porque yo vine al baño y cuando volteé a ver para allá fue cuando grité y vi eso que estaba allá. Sí. Que lo traerío ahí. Para la cara. Ay, hasta una, una, una figura de calavera, ¿ves? Sí. Pero aquí no se ve bien, ¿verdad? Una de las legras. Aquí casi no se ve. La figura de calavera que es tan grande. La legras. Ahí casi se ve un poquito. Bueno, porque mirá que calavera es como le hicieron bien, ¿verdad? Para la cara, muchachos. Y eso, ni yo ni en cuenta, así cuando entramos. No, ya venimos en cuenta, así o no, ya venimos en cuenta, así o no, ya vino al baño. Yo creo que vine al baño y volteé a ver para allá, ¿ves? Para la cara. Vi que estaba en celeste, pues eso fue. ¿Será que las personas que hicieron aquí están todavía? Oye, a ver, no creo ya las personas que hacen eso, ¿ves? ¿Hacen? Vamos a ver. Caramba, chaval. Vamos a ver. A mí me da miedo. Ay, no voy. Pero si es malo. No me tomo más de atrás. No me están viendo. Pueden estar escondidos. El que hace eso, el solo hace eso y se va. No se queda. Espera. 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 Si sale solo uno, si lo hace el otro, digo yo. Sí. Espera. Espera. Ay, Dios mío. Padre santo. Hola, Michelle. Miren, Michelle, ahí está bien. ¿Qué es lo, Michelle? Hay letras de ese. ¿Qué pasó, Michelle? Nada, yo no me inorganta. ¿Qué te pusiste malo al ver eso? Ya me imagino. ¿Quién no se va a poner malo? No, no. O sea, a ella le entró el pánico. Sí. No, no le van a mirar un poco acá. ¿Te entró algo? Sí, cuando yo vi eso, me dio escalofrío. Sí, pues. ¿Ya te entró algo? No, o sea, que le entró algo por ahorita. Ay, Padre santo. Ay, miren. Con qué calavera. Palma de estigma. Santo, ya miren ustedes. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Padre santo. Ay, miren. ¿Qué puede llegar, eh? Santo. ¿Será que nosotros venimos, estaban aquí estos, y no nos dimos cuenta? Quizás, no creo, porque tal vez ahora hicieron y se fueron. Porque así, sinceramente, las letras se miran frescas. Quizás cuando entramos ellos aprovecharon que estaban bajando. O quizás... Igual las letras no se borran. No, se borran. No. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué? Qué susto. Sí. ¿Qué pasa si nosotros no hemos hecho absolutamente nada? Ay, no. ¿Por meterse donde no deben? Sí. ¿En dónde no hemos metido otro? Bueno, que nosotros nos vamos a meter a donde sea. Sí, en todos lados. Por meterse donde no deben. Las primeras letras son muy vulgares. Muy agresivas. Padre santo. ¿Sabes quién chingaba esa gozada si va? Pero si entran aquí, como que es directamente para nosotros. Sí, porque solo nosotros venimos aquí. Ajá. O sea, como que ya los tienen controlados, que siempre se viene acá. Por eso vinieron a poner eso, eh. Sí, digo yo, pero sí. Es que nosotros a todo el tiempo nos venimos para acá. Después nos tienen vigilados. Para la cara mucho. Eso sí, ya es otro nivel, dijo, de miedo. Para acá. Eso ya no es normal, ya. No, no. Ya es como... Por eso ha sido una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza. Ajá. Es una amenaza. El detalle es que a veces no están adentro los mages también. Ay, no. Será. ¿Qué pienso yo? Ay, no. Vámonos mejor. Sí. Será. Va a ver. Ay, no. No me da miedo. Hombre, era la mujer que se queda aquí en nosotros. No me da miedo. Solo hubiera echado un vistazo. Ay, no, no. Si vayan, que tal. Ahí va, Santiago. Sí, ahí está. Ahí están, pa' Michelle. ¿Les van a hacer algo? Ahí está, señora Michelle. Pero no viste, no viste. Pero no viste si salió algo, ¿o qué? No, sí. La letra ya estaba ahí cuando yo... Sí, es que iba para el baño y acababa voltear a ver. Es que cuando uno va caminando voltea a ver para todos lados. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta? O ya están las huellas de la persona. Ay, en serio. Qué raro de contar. No hizo bien. Ay, no. Usted, eso sí está dando miedo. Sí. ¿Cómo viene alguien y dice todas las vulgaridades ustedes? Sí, es porque uno sin hacer nada, absolutamente. Uno no se anda metiendo con nadie para que ellos vengan y dicen esas letras tan feas. Ya no es. Uno solo viene a trabajar y ya sin molestar a nadie. Ajá. Sí, porque uno viene al trabajo, del trabajo para la casa y de la casa, pues ya ahí cae quien. Sí, acá. Ajá. Pero ya ahí es el, ahí, por meterse en donde no debe.